Imperial y hay ambiente Partido de vuelta de la final del torneo de clausura en la liga de ascenso En el estadio Humberto Micheletti de la Perla de Lulúa El Honduras Progreso recibía al Cuticalpa FC El equipo de Olancho llegó con la ventaja de haber ganado 2 por 1 En el partido de ida y con un empate forzaba a la finalísima Pero en progreso el equipo dirigido por Wilmer Cruz fue contundente Este domingo señores con ganas voy a apoyar A nuestro equipo aguerrido que juega para ganar Es el Honduras Progreso nuestro equipo de fútbol Y nos llena de alegría cuando ataca y mete un gol Sabe mover la pelota y también sabe atacar Su técnica es depurada y en el ataque es letal En la defensa es muralla que es difícil doblegar Y su línea de volantes son finos para tocar El árbitro del partido fue Héctor Rodríguez acompañado por Rolando Vega y Al Rodríguez y Miguel Torres Después de un intenso primer tiempo que parecía terminaría sin goles En tiempo de reposición el equipo de casa se puso en ventaja Saque de esquina ejecutado por Carlos Elmango Sánchez Y con remate de cabeza Jorge Saldívar anotaba el primer gol de la noche El gol que empataba el marcador global El gol que dejaba al Honduras Progreso ganando al término de la primera parte En la segunda etapa Honduras Progreso quería definir Y así lo haría A los 7 minutos luego de una gran jugada de Franklin Morales Owen Ángel Tejeda remató rasante dentro del área Y venció a Elmer Canales para aumentar la ventaja El 2 por 0 también ponía a ganar en el global Al Honduras Progreso El gol de Ángel Tejeda le daba el ascenso a primera división Al equipo de la perla de Lulúa Pero para sentenciar el partido A los 16 minutos llegaría el tercer gol de la noche En esta oportunidad después de un rechazo de Elmer Canales Franklin Morales Owen mandó la pelota al fondo Y ponía el 3-0 Era el gol con el que los progreseños sentenciaban la final Pero si quedaba alguna duda A los 29 minutos ingresó al campo Héctor La Tanqueta Flores Y segundos después el propio Tanqueta haría el 4 por 0 Ese gol de la Tanqueta significó la fiesta progreseña El Humberto Micheletti fue una locura total El equipo que descendió en 1969 regresa a la Liga Nacional Wilmer Cruz le dio al Honduras Progreso El regreso a la primera división del fútbol hondureño Logramos el acceso porque fuimos los mejores durante todo el torneo Durante el año y medio que yo estuve acá El equipo demostró mucha categoría Y sobre todo mucho compromiso para una ciudad No es segura, yo ya cumplí el progreso Me parece que mi siglo en el pecho terminó Y era injusto que una ciudad tan próspera de 300.000 habitantes No tuviera un equipo de primera división A esa gente va dedicado el triunfo También va dedicado a mi esposa, a mis hijos Y a mis dos grandes amigos Ángel Rivera y Virginia Rivera Que son los que estuvieron conmigo en los momentos difíciles Por eso se logró el triunfo, por la junta directiva Por mis jugadores Y sobre todo la gente del progreso Fue espectacular con nosotros partido tras partido Yo no tengo contrato, vamos a tratar de negociar No me importa si trabajar en primera o en segunda Sí, gracias a Dios la junta directiva me dio la confianza El señor Mario Funes, la verdad Una gran persona Con él y el profesor Wilmer Supimos arreglar con el equipo Le agradezco mucho a él Mario Funes, la verdad Una gran persona Y a Wilmer Cruz también La verdad que me dio la confianza De estar en este equipo Y le pagamos con trabajo Y le pagamos con el objetivo Que era quedar campeonísimo Ya había tomado una decisión Ya no iba a jugar Como te digo Se me presentó la oportunidad De venir aquí a Londuras Y como te digo Contento por haber logrado este objetivo De poder ascender aquí en el equipo Y creo que el progreso Se merece un equipo en primera división Sí, creo que fue contento Como te digo Soy yo aquí Aquí cerquita Y como te digo Gracias a Dios Porque el equipo Pudo lograr ese objetivo De poder ascender Y creo que el progreso Como te digo Se merece un equipo en primera división Más triste estoy yo Imagínense Porque soy uno de los hombres Que vengo luchando Igual que el profe Wilmer Buscando un ascenso Y no se me puede dar Pero no hay que bajar los brazos Hay que seguir trabajando Y a la gente que tenga confianza Que el día que regrese otra vez al equipo Voy a armar un equipo Para ser competitivo Gracias a Dios ¡Suscríbete al canal!